Hasta tanto, ¿no? ¿Qué número vamos? 13. Está muy bien. También atentos, también aplicados. Por la gracia de Dios. Vamos al número 13. Dice liberación de la sexualidad. ¿Cómo nos ha afectado a nosotros? El hablar de esa palabra. ¿Cómo ha habido tanta confusión en realidad de la sexualidad? Porque la sexualidad se refiere al sexo del humano, del ser humano. ¿Cómo nos hizo el Señor? Hombres y mujeres. A eso se refiere el sexo. Para procrear, el Señor lo puso. El Señor no hizo nada malo. Cuando lo hizo muy perfecto. Entonces, vamos a ver cómo hemos visto a través de todo este curso, cómo se ha ido deteriorando la creación del Señor en este aspecto. Porque vamos a ver cómo estamos nosotros afectados. Y en el Catecismo, en el numeral 2322, nos dice, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana. En la unidad de la humanidad. En la unidad de su cuerpo y de su cuerpo y de su alma. Debemos comunicar en el amor, dentro siempre de la sexualidad, respetando la dignidad de cada persona. Pero como ya sabemos quién está detrás de todo esto, de que nosotros no hagamos las cosas correctas. Y entonces, nos impide que nosotros trabajemos con la virtud de la pureza. Y este tema, en ese mucho hincapié nos hace el Señor para la pureza, mantenernos puros de mente, de espíritu, de alma. Entonces, la denuncia del mensaje nos dice, pureza sexual, mental y emocional. Entonces, aquí vamos a entender qué tesoro más bello ha puesto el Señor en nuestras manos. Y no lo hemos cuidado. Al contrario, lo hemos descuidado. Dice el Señor que nos cuidemos todo lo que Él nos da. ¿Por qué Él lo hizo con esmero? En la creación, estaba Adán solito. Y a Él le pareció que no era bueno que estuviera solo. Dijo, le voy a hacer una compañera. Para que lo acompañe, para que vivan felices, para que se complementen uno con el otro. Entonces, vamos a ver aquí específicamente cada una de esas partes. Y el mensaje nos dice, mi poder radica en...